Los tipos malos rompen todas las reglas y consiguen chicas con facilidad, mientras que los chicos buenos hacen todo lo posible por complacer a una chica, solo para ser ignorados, rechazados o puestos en la zona de amigos. No hay nada más desagradable para una mujer que un hombre que se comporta demasiado bien. Parece poco sincero y débil. El chico bueno esperará y esperará una oportunidad para compartir la cama con una chica, pero no saben que ella está demasiado ocupada fantaseando y baleando por el chico malo. Si quieres conseguir chicas, tienes que saber cuándo dejar de ser amable y qué reglas romper. En este video hablaremos de 9 reglas que los chicos malos rompen todo el tiempo. Número 1. Pedir permiso. En el mundo moderno, encontrarás gente que dice que siempre debes pedirle permiso a una chica. Te dicen que preguntes si puedes tocarlas o besarlas. Te voy a decir una verdad que nadie te ha dicho, si a una mujer le atraes no tendrás que pedirle permiso de nada. Eso lo debes ver desde el principio. Si no le atraes aléjate lo más rápido posible, pero si notas que la atraes acércate sin miedo. Los chicos malos rompen las reglas por completo y a las mujeres les encanta. Los mejores hombres simplemente toman lo que quieren de la vida. No importa si es dinero, poder, respeto o una chica. Ponen sus ojos en el precio y lo toman sin pedir permiso. No lo malinterpretes. No estoy diciendo que debas robar un banco u obligar a una chica a venir contigo. Pero pedir permiso tampoco es la forma de hacerlo. Los chicos malos saben leer la habitación. Toman lo que quieren, y si lo que quieren no es una posibilidad, se van y lo encuentran en otra parte. De un modo u otro, obtienen lo que quieren de la vida porque no lo piden ni lo mendigan. Esta energía es tremendamente atractiva para las mujeres porque demuestra dominio y seguridad en sí mismo. Número 2. Ocultar rasgos inusuales. Todos tenemos rasgos únicos e inusuales, pero la mayoría de los hombres los ocultan a las mujeres. Ocultan su verdadero yo porque temen perder a la chica. Es patético. Uno nunca debe disculparse ni avergonzarse por ser uno mismo. Un hombre de verdad es el mismo, le guste o no a la gente, incluso si tiene un rasgo inusual como dibujar, bailar o leer manga. No importa si las chicas te miran raro o no entienden lo que te gusta. Te respetarán y te querrán por ser tú mismo en lugar de actuar como un cualquiera con cero personalidad. Ahora, esto no es una excusa para pasar tu tiempo en TikTok, ser un idiota o perder el tiempo siendo perezoso. Hay una gran diferencia entre tener rasgos únicos y ser adicto a las cosas como todo el mundo. Número 3. Tolerancia. Los chicos buenos ignorarán las banderas rojas y el mal comportamiento de las mujeres porque están extremadamente desesperados. Pero el chico malo no tolera el mal comportamiento. De hecho, tiene cero tolerancia para juegos infantiles y banderas rojas. No importa lo hermosa y atractiva que sea una mujer, sigues siendo humana y no todos los humanos son compatibles entre sí. Si empiezas a tolerarlo todo, incluso las cosas que van en contra de tu moral y tus virtudes, vas a arruinar las cosas. Claro, puede que consigas a la chica si haces esto, pero después de que se acabe el periodo de luna de miel, te vas a odiar a ti mismo por hacer esto. Estarás atascado con una mujer que odias. Así que no seas tonto y déjala ir mientras desperdicia su oportunidad. Número 4. Poner a la mujer en un pedestal. Muchos hombres modernos ponen a la mujer en un pedestal y la tratan como a una reina. Las películas de Disney les han enseñado que eso es lo que deben hacer. Sin embargo, ella tiene 10, si no cientos de tipos que le hacen sentir lo mismo. Las películas de Disney les han enseñado que eso es lo que deben hacer. Sin embargo, ella tiene cientos de tipos que le hacen sentir lo mismo. La verdad es que las mujeres tienen una abundancia de atención y afecto arrojado sobre ella desde todas las direcciones. No estás haciendo nada especial por ella. Deja eso para los demás. En el momento en que empieces a tratarla como a un ser humano normal, demostrarás que eres diferente a los demás. Y si quieres ir un paso más allá, ponte a ti mismo en un pedestal en lugar de a ella. Eso es lo que hacen los verdaderos hombres. Se valoran a sí mismos por encima de cualquier chica. Puede sonar egocéntrico, y probablemente lo sea, pero es mejor ponerse a uno mismo en un pedestal que poner a otro ser humano ahí. Esto incluso atrae a las mujeres sin hacer nada, porque muestra altos niveles de confianza en sí mismo. Número 5. Ir a lo seguro. El 95% de los hombres del mundo no se arriesgan lo suficiente. Se les enseña a ir a lo seguro desde su infancia. Por eso los verás atrapados en la carrera de ratas durante décadas. A pesar de que su trabajo los hace miserables, han sido tan condicionados a jugar a lo seguro que prefieren vivir y morir miserables que tomar un riesgo. Estos hombres no solo desperdician su potencial, sino que también desaniman a las mujeres. No hay nada excitante en un hombre que tiene miedo de arriesgarse. Un hombre que teme perder no solo es un cobarde, sino también un hombre aburrido. Los chicos malos tiran los dados. Estos hombres se arriesgan en la vida y tienen la fe en sí mismos de que si no sale bien, aún podrán recuperarse. Hacen lo que quieren y no se lo piensan dos veces. Actúan primero y preguntan después. Obviamente no lo vas a dar todo por algo que estás seguro que vas a perder, hay que ser prudentes. El viaje con un chico malo puede ofrecer la aventura y la emoción que muchas mujeres anhelan. Viven la vida al límite, ofreciendo a algunas mujeres un subidón de adrenalina. Hacen cosas que otras personas no harían y siempre están buscando nuevas formas de sobrepasar los límites. Número 7. Es difícil de conseguir. Muchas mujeres saben lo que es ser deseadas y perseguidas por varios hombres. Puede ser increíblemente seductor cuando una mujer encuentra a alguien que no le da ni la hora. Los chicos malos hacen precisamente eso. No siguen las reglas y son difíciles de atrapar. Número 8. Pasión. Los chicos malos hacen lo que hacen con pasión, que puede ser contagiosa. Parecen tener siempre una razón ardiente para sus acciones o su forma de vivir la vida. Siempre hay una historia interesante detrás del hombre que lo hace aún más deseable para algunas. Hacen lo que quieren y no se lo piensan dos veces. Número 9. Se tienen a sí mismos. Los chicos malos no necesitan que nadie los mantenga. Cuidan de sí mismos y no quieren que la gente haga cosas por ellos. Para muchas mujeres, esto es un alivio de la presión de tener que hacerlo todo en una relación, especialmente las mujeres acostumbradas a tener el control de una pareja. Muchas mujeres están acostumbradas a dar órdenes a sus hombres. Les dicen que dejen de jugar a videojuegos y que deberían buscarse un trabajo. Pero los hombres de verdad no necesitan una mamá que los cuide. Se compran sus propias cosas y se ocupan de sus propios problemas sin ninguna queja. Si te das cuenta los que son llamados chicos malos no hacen nada para atraer a las mujeres y aún así ellas se vuelven locas por ellos. Ahí está el secreto tan escondido, hermano. Si te ha gustado el video de hoy no olvides dejar un like y comentar tu opinión al respecto, ya que nos encanta conocer la opinión de nuestro público, para ver la siguiente forma de subir de nivel como un hombre mira estos videos.